¡Bienvenido a conocer! A diario estás rompiendo una ley que te podría meter a la cárcel. Bueno, no tanto así, era más bait. Una disculpa, compa. Imagina que estás de lo más feliz en tu videojuego favorito, a punto de perder como siempre, cuando de repente irrumpe en tu casa un poderosísimo equipo SWAT que te somete frente a la mirada impotente de tus papás. Pues bien, justo eso te podría pasar en Grecia por allá del año 2002, cuando estaba vigente una ley que prohibía toda clase de videojuegos. No cabe duda que seríamos todos unos bandidos. Bien, ver Netflix con la persona que te gusta puede ser una excelente cita, pero compartirle tu contraseña puede llevarte a la desgracia, pues se sabe que la famosa empresa de streaming está haciendo lo necesario en varios países para que sea ilegal compartir tu cuenta con otros. Aunque hasta ahora no ha habido infracciones por ello, en un futuro próximo quizás será diferente. Contrabandear Netflix es el crimen del mañana. ¿Y si te dijera que hay gobiernos tan intensos que ni siquiera te dejan morir en paz? Sí, y es que en ciertos pueblos de Francia, Italia y España, sus cementerios están tan llenos que las autoridades le prohibieron a su gente fallecer dentro de dichos pueblos. La multa recaería sobre los pobres familiares. ¿Te crees muy listo por mentir sobre tu mayoría de edad en páginas restringidas? Probablemente pienses que nadie se enterará, o que de tantas personas que lo hacen no te atraparán a ti. Sin embargo, debes de saber que ciertos países como Estados Unidos toman muy en serio el asunto y en verdad tienes agentes para detectar mentirosos. Quizá no termines en la cárcel, pero estarías en graves problemas con tus papás. Así que no sea mentiroso, compa. Bien, si de pequeño viste Winnie Pooh y creces sin ningún daño psicológico, podría ser toda una leyenda en tu simpolonia. Y es que en dicho lugar, las autoridades consideran que Winnie Pooh representa un gran riesgo traumático para las mentes inocentes de los niños. Así que prohibieron toda imagen del oso amarillo. ¡Wow! Tan tranquilo que se veía a Pooh y resultó ser una mala influencia. ¿Quieres marcar territorio contra el perro callejero que siempre te molesta? La solución es fácil, agárralo a mordidas. O al menos esa es una posible solución en Ohio, Estados Unidos. ¿Dónde está permitido morderlo mitos si crees que esto demostrará quién es el dominante y logras calmarlo? Hmm, pero a mí no me muerdas, pana. Mejor invítame unos tacos. Bien, si encontrar a alguien para casarse no es lo suficientemente difícil. En Francia llevan la misión al nivel legendario. También debes gustarle a tus suegros. Así como suena. Ya que en el país galo, los padres tienen el poder legal de cancelar una boda si no les agrada la pareja de su hijo o hija. Y si piensas que casarte sin su permiso es una buena solución, créeme que la demanda te alejará de semejante tontería. ¿Qué tal terminar en la cárcel por tu infinita torpeza? Sí, y es que en Reino Unido, colocar en un sobre un paquete o una postal al revés es considerado traición e incitación de sabotaje contra la reina Isabel, quien bien podría mandar a su caballería real para someterte. Aunque desde hace tiempo no ha habido infracción por ello, la posibilidad existe. ¿Imaginas una cárcel de puro gamer? Algo así podría ocurrir en Corea del Sur, donde el gobierno prohibió que los jóvenes menores de 16 años estén en los videojuegos entre las 12 a.m. y las 6 a.m. Sí, durante esas horas la única forma de estar en videojuegos online es ingresando un código vinculado a tu identidad oficial. Créeme, parce, si viviéramos allá más de uno ya estaría multado o en la cárcel, encarcelado por jugar Fortnite, y pena de muerte por jugar Free Fire. Oh no. Dime, ¿eres tan valiente como para tener un marcador permanente en el colegio? Será mejor que te deshagas de eso, pero ya si no quieres pasar unos días en la cárcel. Y no estoy exagerando, ya que en Oklahoma, Estados Unidos, es ilegal la posesión de un marcador permanente en el interior de una propiedad privada. De hecho, se sabe que un profesor y un alumno terminaron en prisión por tener una de esas cosas del mal. Ay, nanita, compa. Tu compañera de los plumones estará en problemas, ¿no lo crees? ¿Quieres resolver de una vez el dilema del por qué la gallina cruzó la calle? Pues será mejor que no lo hagas en Kidman, Georgia, donde la ley específicamente prohíbe a los dueños de gallinas dejarlas que crucen las calles. Dime, ¿aún quieres más de este mundo y planeas reencarnar en otra vida? Será mejor que no lo hagas en China, donde está estrictamente prohibido reencarnar sin autorización previa del gobierno. Wow, a eso le llamo burocracia espiritual. ¿Tienes 10 años y por fin llegó el día de Halloween para disfrazarte y pedir dulces en todas las casas? Bien, podría llegar un convoy de policías que te rodee y exija tu rendición inmediata si no quieres conflictos. Sí, semejante locura podría no ser tan irreal en Virginia, donde los niños menores de 13 años tienen prohibido salir a pedir dulces durante Halloween. Una fechoría que valdría la pena. ¿Te crees capaz de poder cambiar una bombilla? Pero no es así, Nemo. Al menos no para Australia, donde hasta hace unos años estaba sancionado cambiar un foco de tu casa, pues era una actividad que solo un experto electricista podría realizar. De lo contrario, podrías ganarte una multa de 10 dólares, que no queremos pagar. ¿Con ganas de hacerte el gracioso en la iglesia? ¿Será mejor que lo pienses dos veces en un lugar como Alabama, donde la seriedad no es cosa menor? Sí, de hecho, en este lugar está penalizado por la ley usar bigotes falsos que causen risa en la iglesia. Lo admito, lo haría solo por la aventura de huir de la policía usando bigote falso. ¿Piensas que un bar es el lugar ideal para emborracharse? Déjame decirte que quizá tengas una mente criminal, o al menos eso creen en Inglaterra. Y es que en el país inglés es ilegal ponerse ebrio en un pub. Tanto así que el mismo establecimiento tiene la obligación de expulsarte si notan que ya estás borrachín. Pero no es el único país europeo que toma en serio la embriaguez. En Francia la policía puede detenerte si te ven ebrio en las vías públicas, sobre todo si estás haciendo algo que perturbe el orden público. De hecho, este es el tipo de infracción más común durante los fines de semana. ¿Un ladrón se metió a tu casa? Por nada del mundo se te ocurre encerrarlo, mucho menos si estás en los Países Bajos. Y es que en dicha nación respetan tanto los derechos de las personas, que hasta encerrar a un ladrón en el baño podría ser sancionado al restringirle su libertad. Muy mal, ¿no lo crees? Vamos, todos sabemos que tener un cono de lado es cosa peligrosa. Tanto así que en Alabama y Georgia es ilegal cargar con un cono de lado en el bolsillo trasero de tus pantalones. Nunca he visto a alguien hacerlo. Y si sí, ¿por qué lo harían? Dime, ¿tu burrito está cansado y quiere echarse una siesta? Si estás en Arizona, por nada del mundo se te ocurra acomodarlo en tu baño. Pues, existe una ley que prohíbe que los burros duerman en el baño de las casas. Sobre todo por las noches. Estoy seguro que detrás de esa ley hay una anécdota inolvidable. Bien, las peleas en Noruega son un tema serio. Y si alguien te reta un duelo de puños, hasta la muerte debes aceptar o pagar una multa de cuatro ciervos para salir del problema. Esos compas sí que honran a sus antepasados los vikingos. Y por último, ¿qué pasaría si te dijera que hay leyes que salvaguardan criaturas mitológicas? Tal es el caso de Colombia Británica en Canadá, donde está prohibido asesinar a pie grande. De no respetar la ley, podrías llevarte una multa superior a los 500 mil dólares. Bien por pie grande, si existe, claro. Y hasta aquí llegó el video de hoy, querido McFly. Dime, ¿cuáles leyes te sorprendieron más? ¿Conoces alguna otra que merezca estar en la lista? Déjame tu comentario. Y antes de despedirme, quiero mostrarles los dibujos que nos enviaron nuestros compitas para el video de hoy. ¡Miren cuánto talento y qué increíbles dibujos! Recuerda que si tú también quieres que salga tu dibujito, enviánoslo por Instagram, a nuestras cuentas que están en la descripción. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias!